Es hora de partir Mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir Mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí Y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí Y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor Y volver a nacer Quiero decirte Ven, mi valga es tuya Es tan inmenso el mar Pero yo voy con vos No temo navegar Si está mi Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El amor de Dios Nuestro Padre La gracia de Jesucristo Su Hijo Que nos llama a seguirlo Y la comunión En el Espíritu Santo Estén con todos ustedes Al comenzar esta celebración Vamos a pedirle perdón a Dios Por nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres que ama al Señor Gloria al Padre Creador Que con gran amor Nos ha hecho dueños De la creación Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Y en la tierra Paz A los hombres que ama al Señor Gloria a Jesús Cristo Rey Nuestro Redentor Que para salvarnos En la cruz murió Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Y en la tierra Paz A los hombres que ama al Señor Gloria al Espíritu Que con su calor Nos hace testigos Gloria al Espíritu Gloria al Espíritu Gloria al Espíritu Y en la tierra Y en la tierra Paz A los hombres que ama al Señor En este mes la Iglesia está en sínodo Y en torno al Papa Francisco Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas Laicos y laicas de todo el mundo Están celebrando esta asamblea Vamos a dar gracias a Dios Por la Iglesia reunida en sínodo Vamos a pedir la luz del Espíritu Para todos los que participan en esta asamblea Y vamos a pedir también por los frutos espirituales Y pastorales de la asamblea sinodal Oremos Padre Todopoderoso Que tu gracia siempre nos preceda y acompañe Y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de la Sabiduría Oré y me fue dada la prudencia Supliqué y descendió sobre mí el Espíritu de la Sabiduría La preferí a los cetros y a los tronos Y tuve por nada las riquezas en comparación con ella No la igualé a la piedra más preciosa Porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena Y la plata a su lado será considerada como barro La amé más que a la salud y a la hermosura Y la quise más que a la luz del día Porque su resplandor no tiene ocaso Junto con ella me vinieron todos los bienes Y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, sacianos con tu amor Señor, sacianos con tu amor Enseñanos a calcular nuestros años Para que nuestro corazón alcance la sabiduría Vuelvete, Señor Hasta cuando Ten compasión de tus servidores Sacianos, Señor, con tu amor Sacianos enseguida con tu amor Y cantaremos felices toda nuestra vida Alégranos por los días en que nos afligiste Por los años en que soportamos la desgracia Sacianos, Señor, con tu amor Que tu obra se manifieste a tus servidores Y que tu esplendor esté sobre tus hijos Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor Que el Señor, nuestro Dios Haga prosperar la obra de nuestras manos Sacianos, Señor, con tu amor Lectura de la carta a los hebreos Hermanos La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que cualquier espada de doble filo Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu De las articulaciones y de la médula Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Ninguna cosa creada escapa a su vida Sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel A quien debemos rendir cuentas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús se puso en camino Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió Maestro Todo esto lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Solo te falta una cosa Ve, vende lo que tienes Y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Él al oír estas palabras Se entristeció y se fue apenado Porque poseía muchos bienes Entonces Jesús mirando alrededor Dijo a sus discípulos Qué difícil será para los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos se sorprendieron por estas palabras Pero Jesús continuó diciendo Pero Jesús continuó diciendo Hijos míos Qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más Y se preguntaban unos a otros Entonces ¿Quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada les dijo Para los hombres es imposible Pero no para Dios Porque para Él todo es posible Pedro le dijo Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro que el que haya dejado casa Hermanos y hermanas Madre y padre Hijos o campos Por mí y por la buena noticia Desde ahora en este mundo Recibirá el ciento por uno En casas, hermanos y hermanas Madres, hijos y campos En medio de las persecuciones Y en el mundo futuro Recibirá la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos dice la segunda lectura De la carta a los hebreos Que la palabra de Dios Es viva y eficaz Que es como una palabra Como una espada de doble filo Que penetra Que penetra hasta lo más profundo Hasta la raíz del alma y del espíritu Y allí disierne Los pensamientos Y las intenciones del corazón Maravillosa definición De la palabra de Dios Esta palabra a la cual Queremos abrirnos Esta palabra que queremos Que penetre profundamente En nuestro corazón Porque es la palabra Que nos da vida Quien recibe la palabra De Dios Recibe el poder De convertirse En hijo de Dios Y había recibido La palabra de Dios Aquel hombre que Se acerca a Jesucristo Ante él Se pone de rodillas Y le pregunta Y le pregunta ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Para que la palabra de Dios De fruto en mí? ¿Qué tengo que hacer Para volverme hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer Para alcanzar la vida eterna? Es la más importante De las preguntas Del ser humano Cuando el ser humano Ha recibido La bendición De ser creyente Sabe que no hay Nada más importante Que alcanzar La vida eterna Y que todo En la propia vida Tiene que ordenarse A la consecución De ese fin Esa es la gran pregunta Del corazón creyente ¿Cómo alcanzo La vida eterna? Y Jesucristo Le responde a este hombre Con una mirada De compasión Le pide Lo mínimo necesario Tú ya conoces Los mandamientos Cumplilos Con eso alcanza Pero se encuentra Con un hombre Que está Aparentemente Dispuesto a dar más Que quiere sentirse Más exigido Y esta es una clave Interesante Dios exige En la medida En que Cada uno Puede Dar más Al que puede Dar 30 Le pide 30 Y al que puede Dar 100 Le pide 100 Como la semilla Una da el 30 De fruto Otra el 100% De fruto Dios a cada quien Le pide Lo que cada quien Puede dar Y por eso Y por eso Cuando este hombre Plantea la pregunta ¿Qué tengo que hacer? Jesús le plantea La exigencia Mínima Lo básico Con esto te alcanza Pero claro Cuando se encuentra Con un corazón Generoso Como parece ser El de este hombre Entonces Jesús Sabe que puede Pedir más Y pide más Y le dice a este hombre Vende todo lo que tenés Dáselo a los pobres Y seguime Y aquel hombre Que parecía Tan dispuesto A hacer lo que fuera Para alcanzar La vida eterna Aquel hombre Que parecía Tan generoso Que quería Dar más Cuando Jesús Se lo pide Este hombre Retrocede Algo que nos suele Pasar a nosotros Los creyentes Nos ponemos En la presencia De Dios Pretendemos De alguna manera Aparentar Ante Dios Una mayor capacidad De generosidad Y de santidad Y cuando Dios Nos pide Entonces nosotros Tendemos como A retroceder No hay que retroceder Hay que dar Lo que Dios pide Dios nunca Va a pedir Algo que Él no dé San Agustín Tiene una expresión Yo no sé Si la voy a aceptar Exactamente Pero algo así Como una oración En la cual Le dice a Dios Dame lo que me pides Y pídeme lo que quieras El creyente Sabe que todo lo que tiene Lo ha recibido Como un don Pero sabe también Que todo lo que ha recibido Como un don No lo ha recibido Como un tesoro Para esconder Como aquel que Enterró Los talentos Que se le habían Confiado El creyente Sabe que el tesoro Recibido Es para hacerlo Que fructifique Y como fructifique El tesoro Y bueno Poniéndolo Al servicio De todos Y dispuesto A entregárselo A Dios Cuando Dios Lo pida Este hombre Fue incapaz Fue incapaz Porque Y porque No aceptó Este desafío De entregar más Hace poco Creo que fue Hace dos domingos El evangelio Nos hablaba De Si tu mano Es ocasión De pecado O tu pie Es ocasión De pecado O tu ojo Es ocasión De pecado Córtalos Arráncalos Porque Más te vale Entrar Sin ojo Sin mano Y sin pie Al reino De los cielos Que irte Íntegro Corporalmente A la ajena Hay que estar Dispuesto A entregar A Dios Lo que de Dios Hemos recibido No para perderlo Sino para ganarlo Porque solo Lo que se le da A Dios Se multiplica Por eso es que El amor Cuando es verdadero Cuando es amor En el momento En que uno Lo da Lo recibe Multiplicado Todo lo que Se le entrega A Dios Vuelve Multiplicado Es la respuesta Que Jesús Le da a Pedro Les aseguro Que el que haya Dejado casa Hermanos y hermanas Padre Madre Hijos O campos Por mí Recibirá El ciento por uno Es verdad Que en esta vida Ese ciento por uno Es el medio De persecuciones Es decir Que está marcado Por la fragilidad De todo De todo lo temporal Pero en la medida En que se lo damos A Dios Se convierte En tesoro Para la vida eterna Así que hoy Le vamos a pedir A Dios Que nos regale La capacidad De comprender Que allí Donde está Nuestro tesoro Estará Nuestro corazón En el libro De la sabiduría Escuchábamos Esa oración Del creyente Que le dice A Dios Oré Oré Y me fue Dada La prudencia Supliqué Y descendió Sobre mí El espíritu De sabiduría Lo preferí A los cetros Y a los tronos Y tuve Por nada Las riquezas En comparación Con ella Esta sabiduría De la que habla Es la gracia De Dios Y la gracia De Dios Es el anticipo Que mientras Vamos de camino Tenemos de lo que Será la vida eterna Hay que preferirla Por encima de todo Que Dios nos regale Un corazón Con la buena Intención Que tenía Aquel hombre Que se acercó A Jesús Pero con mayor Generosidad Que la de aquel hombre Para que en la presencia De Jesús Le digamos Señor Tú me lo diste A ti te lo devuelvo Como dice Esa preciosa oración Que se atribuye A San Ignacio de Loyola De ti lo recibí Tuyo es A ti te lo entrego Que nos entreguemos Confiados a Dios Nunca perdemos Lo que a Dios le da más La vida Que le entregamos A Cristo Es vida Que cayendo en tierra Y muriendo Es como la semilla Que da fruto abundante Que Dios nos haga Capaces De responder Al amor de Dios Con amor Y generosidad Y que no le No le escondamos Nada a Dios Que no pretendamos Escamotearle Nada a Dios Si Dios nos lo pide Es porque Él nos lo dio Y si Él nos lo dio Nos lo ha dado Para que de verdad Nos haga Felices Plenos Completos Démosle a Dios Lo que es de Dios Entreguémosle Nuestro corazón Y vivamos Con alegría Ser de verdad Discípulos de Jesús Y los invito A que juntos Confesemos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de acumular Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios El Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su Santa Iglesia Recibe Padre Las oraciones de tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que este sacrificio celebrado con amor Nos lleve a la gloria del cielo Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario De verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Padre Santo Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En ti vivimos Nos movemos Y existimos Y mientras Peregrinamos en este mundo No solo experimentamos Cada día Las pruebas de tu amor Sino que poseemos Desde ahora El anticipo De la eternidad Así habiendo recibido Las primicias del Espíritu Por quien resucitaste A Jesús De entre los muertos Esperamos gozar Eternamente De la Pascua Por eso te alabamos Con todos los ángeles Y proclamamos Tu gloria Con alegría Cantando Sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre y eres fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así ahora Padre Al celebrar el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Padre De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida hoy aquí Para celebrar El domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con Daniel Nuestro obispo Y con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Congregados En torno A la mesa De Jesús Dirijámonos Al Padre Con la oración Que Él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De el mal Líbranos Padre De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De perturbación Mientras esperamos Con alegría La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo La paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Jesús Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Nos damos Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero Que quita el pecado Del mundo Felices los invitados A esta comida Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todo Todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe de ti Amén Tu voz Resuena En mí Y va aumentando Tu voz Tu voz resuena En mí Tu voz es clara Tu voz resuena En mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena En mí Oremos Padre humildemente Te pedimos Que así como Nos alimentas Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Nos hagas Partícipes De la naturaleza divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Hemos celebrado Esta Eucaristía Vayamos en paz Demos gracias A Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén